¡Suscríbete al canal! La Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA impuso una multa de 15 mil 400 dólares a la Federación Salvadoreña de Fútbol por las acciones negativas de algunos aficionados en el juego eliminatorio del pasado 12 de junio en el Estadio Cuscatlán contra México. Esta es la segunda sanción económica impuesta por FIFA en este camino rumbo a Brasil 2014 y lo está dejando al borde de un castigo para el escenario salvadoreño si se vuelven a repetir, si se vuelven a dar este tipo de acciones. Ayer por la tarde hubo conferencias de prensa para dar a conocer esta información. Ritmo Guanaco estuvo allí y presenta la siguiente nota. He convocado una reunioncita para transmitirles que hoy por la mañana hemos recibido ya la decisión de FIFA del expediente que se nos había abierto por el último juego contra la selección de México. Sabemos y quisimos dar esto en conferencias de prensa, esto lo vino hoy en la mañana, de reconocer inmediatamente porque sabemos la expectativa que se tenía sobre esta resolución en vista que existía un antecedente previo en el Estadio Cuscatlán y que FIFA está dándole seguimiento a todo lo que sucede en las eliminatorias. Así que hoy en la mañana, en la notificación que hemos recibido, hemos recibido esa del Tribunal Disciplinario y hemos recibido también los nombramientos de los árbitros para los próximos juegos a realizarse contra Guyana aquí en el Estadio Cuscatlán y contra Guyana allá en Guyana. En lo referente a la sanción que nos impone FIFA en este momento, creemos que si bien es cierto, es gravosa, pudo haber sido de peor manera para el interés del fútbol de El Salvador y es por esta manera que nosotros quisiéramos hacer un llamado nuevamente, no tal vez a toda la afición, porque sabemos que la mayoría se comporta bien, pero si hay un cierto número, llamémosle no de aficionados, sino de pseudo aficionados, que nos hace entrar en estas situaciones comprometidas para nuestro fútbol. Desde que se abrió el expediente, tuvimos que mandar nosotros como comité ejecutivo una nota de descargo, tratando de ver de qué manera no se nos imponía una sanción, en vista que había un antecedente, tanto por el lanzamiento de objetos dentro del terreno de juego, como por la utilización de un láser contra el equipo contrario. Hemos platicado y lo vamos a analizar ahí como comité ejecutivo, aquí nos acompaña también el presidente de la Comisión de Seguridad, para ver de qué manera también podemos fortalecer en ese sentido, especialmente las esquinas del Estadio Cuscatlán, donde hubo lanzamiento de objetos, en este caso bolsas de agua, y con lo del láser es un poquito más complicado, porque sabemos que es un objeto pequeño, a pesar que nosotros tenemos tres, cuatro exámenes que se hacen para entrar al Estadio Cuscatlán, o cordones de seguridad, siempre es bien factible que cualquier persona pueda introducir uno de estos objetos. Así que un llamado a toda la afición, porque yo creo que esto corresponde, nosotros como federación va a ser lo que esté en nuestro alcance, para que no vuelva a suceder esto, pero creo que es un llamado para cada uno de los que estamos al Estadio, para que si miramos que el compañero de la FARC se está comportando de tal manera, no es justo que nos vaya a perjudicar ese comportamiento a la mayoría que queremos tener cerca de nuestra Selección Nacional. Así que, dándole esta manera de introducción, daré lectura a la decisión que impone la Comisión Disciplinaria de FIFA, y la cual nosotros tenemos que en 30 días resolver. La Federación Salvadoreña de decisión, dice sí, primero, la Federación Salvadoreña de Fútbol es declarada responsable, de acuerdo al artículo 67, apartado 1 y 3, del Código Disciplinario de FIFA. 2. En aplicación al artículo 10, letra C y artículo 15 del Código Disciplinario de FIFA, se sanciona a la Federación Salvadoreña de Fútbol a pagar la multa en montos de 15.000 francos suizos. Esta deberá abonarse a un plazo no mayor a 30 días a partir de la notificación de la presente decisión, la que él puede saldarse en francos suizos y menciona los bancos donde se tiene que saldar. La Comisión Disciplinaria decide condonar los gastos y costas a la Federación Salvadoreña de Fútbol. Esta es la sanción, ahorita es económica, como lo dije anteriormente, son 15.000 francos suizos las que nos condenan a la Federación. Creímos en su momento y estamos preocupados porque pudo ser más gravosa. Enviamos dos escritos traduciendo las situaciones donde hemos tratado de reducir los riesgos en el estadio Cujatlán, y creo que, a pesar de que tenemos que cancelar una fuerte cantidad, consideremos unos afortunados que el estadio Cujatlán seguirá siendo sede para nuestros partidos. La tranquilidad que vamos a poder seguir jugando en el estadio Cujatlán, por de pronto, mientras sigamos las reglas establecidas. También hemos recibido esta mañana los nombramientos ya arbitrales, quienes van a ser los encargados de dirigir los juegos contra Guyana, y en referente al juego del 7 de septiembre en el estadio Cujatlán, el referente principal va a ser Yair Antonio. El informador, si Dios lo permite, estaremos mañana con más información aquí en Ritmo Volaco Internacional por Más TV, y siempre por cortesía de Mambo Renta Cars. Que la pase bien. Buenas tardes para todos. MamboRentaCar.com Llámese a MamboRentaCar y tranquilo, no se preocupe para moverse en El Salvador.